Bitácora Radio Amigos de Bitácora Radio, muy buenos días, estamos iniciando esta transmisión especial con el candidato del PRI a la presidencia municipal de San Juan del Río, nos acompaña hoy aquí en la cabina de Bitácora Radio, Gerardo Sánchez Vázquez, amigo, muy buenos días, ¿Cómo estamos? Muy buenos días, con el gusto de saludarte Claudio, de saludar a todo el equipo de Bitácora, y por supuesto al profesor Raúl Rosillo. Así es, y bueno, Gerardo Sánchez es candidato del PRI, tiene ya pues un tiempo militando en el Revolucionario Institucional, pero fue en esta cabina donde empezó, digamos, a aprender un poco el oficio de la conducción, hace mucho tiempo eras parte del equipo de Bitácora, Gerardo. Así es, la verdad que con un gusto de poder estar aquí con ustedes, y efectivamente en algún momento inicié en la radio, por allá en La Fuerza de la Palabra, y después aquí en Bitácora, también aquí con el profesor Raúl Rosillo. ¿Te acompañaba René Mondragón? Sí. Eras tu fiel estudiador, ¿no? Así es. Saludos a René Mondragón. Claro, sí. Allá hasta la Tantarria, ¿no? Que es de... Tantarria, su negocio. Así es, su negocio allá del amigo René Mondragón. Y bueno, pues estamos en plena campaña, Gerardo, estamos en plena campaña, el rural, estamos, se puede decir que un poco más allá de la mitad, la moneda está en el aire de alguna manera. ¿Qué le decimos a los sanjaoneses en estos tiempos, en donde evidentemente has recorrido comunidades y colonias, estás encontrado con la problemática que viven las familias en este municipio? ¿Qué decirles en esta, digamos, recta final de aquí al 1 de julio? Bueno, la verdad es que muy contento de haber iniciado campaña el 14 de mayo, donde hemos tenido la posibilidad de recorrer gran parte de las comunidades, ya casi las concluimos todas, y gran parte de las colonias. El centro, por supuesto, los barrios. Ha sido una campaña muy intensa porque hoy ha sido diferente a las demás. Hoy el tema de fiscalización es un tema importante, tanto nos fiscaliza el INE como también nosotros estamos observando y siguiendo a los demás contrincantes de otros partidos políticos. Y bueno, esta campaña ha sido Más de Tierra, una campaña en la que hemos estado caminando, tocando puertas, colonia por colonia, comunidad por comunidad. Y bueno, ha sido muy intensa y sobre todo que Gerardo Sánchez está presentando cinco ejes temáticos en esta campaña. Lo que tiene que ver el número uno, la seguridad. Dos, la educación y desarrollo social. Tres, salud y bienestar. Cuatro, economía competitiva. Y cinco, un gobierno eficiente. Ahí resumes, digamos, tu propuesta de gobierno. Así es. Me gustaría poner en la mesa, Gerardo, si tú me lo permites, el asunto. Desde que tú te inscribes como candidato a la presidencia municipal en tu partido allá en Río Moctezuma, mencionabas que habías aprendido de la experiencia pasada, tú fuiste ya candidato a presidente municipal por tu partido hace tres años. ¿Qué diferencias notas? ¿Cómo estás enfrentando esta nueva posibilidad a diferencia de hace tres años? Bueno, primeramente que después de ejercicios al interior de mi partido, determinando quién pudiera ser el abanderado y que a final de cuentas de acuerdo al trabajo, a la presencia, al posicionamiento y sobre todo la competitividad, mi partido decidió que fuera yo el abanderado a la presidencia municipal. Con ello, bueno, pues cumplimos todos los requisitos que contemplaba en este momento la convocatoria y efectivamente yo creo que para cualquier ser humano el paso del tiempo, las experiencias vividas deben de ser precisamente experiencias que contribuyan al enriquecimiento, que contribuyan a la mejora. En el caso en particular, Gerardo Sánchez tiene claro que lo que aconteció en el 2015 es una experiencia que por supuesto trae consigo el corregir y el enmendar errores, reforzar aciertos, pero sobre todo después de esa contienda en la que no me apobreció el voto, en la que es por supuesto un golpe emocional, personal, familiar y económico. Hoy Gerardo Sánchez se encuentra renovado, sobre todo por buscar precisamente ser en primer lugar un ejemplo para mis hijos, José Armando y Rodrigo, de que ante cualquier circunstancia en la que no nos vemos favorecidos o que de alguna manera pueda ser una situación difícil, hay que levantarse. En este caso Gerardo Sánchez hoy tiene la firme voluntad de buscar precisamente convencer al electorado de que este próximo primero de junio sea Gerardo Sánchez la mejor opción para gobernar San Juan del Río, abanderando al Partido Revolucional Institucional y que independientemente del partido político, tengo claro y reconozco que ha habido errores, como en todos los partidos políticos, ha habido buenos dirigentes, buenos gobernantes, malos dirigentes, malos gobernantes. Pero por hoy esta campaña, 2018, para el periodo 2018-2021 de la presidencia municipal, hoy Gerardo Sánchez está convencido que debe ser el ciudadano quien determine precisamente la propuesta y el proyecto y es así como hemos estado conjuntando todo lo que recabamos en las distintas comunidades económicas. Hemos visto que una de las frases más importantes en tu campaña es ahora sí. ¿Quieres resumir esta parte? Me imagino que en esa frase hay algo de esta experiencia que estás compartiendo. Ahora sí seguridad, ahora sí estos ejes temáticos que manejas, ¿no? Mira, ahora sí un gobierno eficiente. Efectivamente hoy los ciudadanos ven en los gobernantes quienes puedan cumplir las expectativas, cumplir y dar solución a las principales peticiones y necesidades del ciudadano. Hoy vemos San Juan del Río abandonado, hoy vemos San Juan del Río que no ha sido atendido en lo más indispensable que es la atención al ciudadano. Hay obras, sí, hay algunos programas, pero con calentadores solares o estufas psicológicas no se quiere decir que haya un trabajo en Santa Bárbara la Cueva, San Sebastián de las Barrancas, o en otras comunidades donde no ha habido una ampliación de empedrado, donde no ha habido una ampliación de red eléctrica, donde no ha habido obra pública, que es parte importante de lo que los ciudadanos requieren para que cada año se vaya avanzando. Gerardo Sánchez no habla por sí, habla como portavoz y vocero de los ciudadanos, de las distintas necesidades, propuestas y sobre todo reclamos que la sociedad le ha hecho a lo largo de estos días que llevamos recubriendo precisamente las comunidades y colonias barrios y parte del centro. Ya he estado en mercados, ya he estado en distintos centros de abasto, he estado en instituciones educativas donde se nos ha dado la oportunidad de poder presentar la propuesta y hoy el principal reclamo es el tema de seguridad. Yo tengo claro que hay tres ejes que cualquier presidente municipal debe atender, la seguridad, la educación y la salud. A partir de ahí los demás ejes temáticos serán complementarios y por ello es que Gerardo Sánchez, derivado de las circunstancias tanto de los estudios y de lo que tienen que ver las estadísticas de números fríos que no son maquillados, hoy San Juan de Río requiere atención en el tema de seguridad. Y una vez analizado la problemática, tenemos claro qué es lo que vamos a presentar. Hoy sin lugar a dudas en la situación 2015-2018, en su primer año, se dieron de baja a más de 150 policías. Consideramos que fueron dados de baja porque simpatizaban o a lo mejor tenían alguna circunstancia de vínculo con quienes hoy formamos parte del PRI porque en la anterior administración salían corriendo con Fabián Pineda siendo presidente municipal o por alguna otra circunstancia vinculada y que los dieron de baja. Lo bueno hubiera sido que de inmediato hubieran tenido los 150 elementos o personas para sustituir y que hubiera una gran cobertura. Los estudios nos determinan el crecimiento poblacional de San Juan de Río está en un 7% anual. Entonces, conforme a ese crecimiento debiese darse, por supuesto, el incremento en el número de policías. Pero hoy el estado de fuerza, que fue una situación la verdad que muy lamentable de la baja de los policías y que hoy tuviéramos que tener aproximadamente 600 elementos. Al menos. Al menos en este 2018 y sin embargo el estado de fuerza está aproximadamente en 350. Esto va a determinar que tengamos un determinado número para las cuestiones administrativas para el aspecto propiamente administrativo y con ello entonces tendríamos que 300 están como estado de fuerza y si trabajan de 24 por 48 realmente tenemos 100 policías que están en activo aproximadamente. Habrá quien diga que son otros números, pero bueno, eso es la realidad de lo que hubiera. En el tema de seguridad, Gerardo, ¿hay algún candidato por ahí que propone que la academia de policía sea de cuatro meses, reducirla de un año a cuatro meses para tener, habla de 900 policías en San Juan de Río en tres años? ¿Tú qué opinión te merece este tipo? Sería ilógico que pudiéramos reducir el tiempo de preparación y capacitación de la academia. Ya hay lineamientos conforme al Sistema Nacional de Seguridad que se tienen que acatar. Gerardo Sánchez está proponiendo que de inmediato se contraten a por lo menos 200 personas en una especie de propedéutico previo al inicio de la academia. En este propedéutico van a tener una preparación y capacitación tanto física, jurídica, administrativa y de estrategia policial con los requisitos mínimos para que puedan ser auxiliares de seguridad, puedan salir ya a la calle y dirigidos por policías de carrera a efecto de que podamos distribuir en forma equitativa todo el municipio para tener una cobertura regionalizándolo por zonas o por la propia región a efecto de que el policía de carrera dirigido por un comandante o jefe pueda realmente tener a su vez a estos auxiliares y poder tener una presencia para disminuir de inmediato la incidencia delictiva por lo menos en los delitos menores. A partir de ahí estos auxiliares una vez que vayan cumpliendo ciertas evaluaciones entrarían a la academia cumpliendo todos los requisitos dentro de los estándares del Sistema Nacional de Seguridad para que una vez culminada puedan ser entonces sí policías. Creo que hoy la estrategia debe ser una circunstancia que derivado de que la seguridad es un derecho humano y fundamental y consagrado en la Constitución dentro de la parte de las garantías debe de inmediato atacarse. Esto va, Claudio, consigo en el tema de salud que también es una garantía. Imagínense, perdón, en el tema de salud imagínense que se dieran de baja 20 médicos del hospital general porque simpatizan con el PRI. Entonces, por supuesto que sería una catástrofe en el tema de atención, en el tema de salud que es una garantía fundamental. ¿Qué pasaría que otra garantía como la de educación se dieran de baja a 100 maestros es únicamente porque simpatizan con el PRI? Y entonces no tendremos maestros en las escuelas, no tendríamos médicos en el hospital general. Y lo mismo sucede en el tema de que no tengamos policías. Por lo tanto, tendrá que atacarse este tema de una forma estratégica y sobre todo resolverse para brindarle a la ciudadanía lo que merece. Exactamente. Y bueno, en este tema de seguridad también está el tema del huachicol. ¿Cómo atacar estos temas que evidentemente en San Juan del Río están a la orden del día y se presentan prácticamente a diario? Vemos cómo perforan los ductos, se ponen en riesgo a la población. San Juan del Río hoy brilla o es nota nacional por temas de extracción de hidrocarburo a ductos de petróleo mexicanos. Gerardo, ¿cómo atacar este problema? ¿Cuál estrategia serías tú si ganaras la elección en el próximo premio de julio? Por supuesto que los elementos de la policía municipal están bajo el mando del presidente municipal. Él es el responsable. No están los policías ni bajo la orden del gobernador ni bajo la orden del presidente de la República. Primeramente ahí tenemos que distinguir e informar a los ciudadanos que la seguridad de San Juan del Río está bajo la responsabilidad directa del presidente municipal. La presencia, la cobertura en cada una de las regiones de San Juan del Río y sobre todo en la línea de conducción de los ductos, por supuesto que va a originar la inhibición del delito. Pero por supuesto que la presidencia municipal, que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que los policías municipales no son los facultados para la investigación de este delito que es del ámbito federal. Por lo tanto, el municipio de inmediato tiene que ser gestor para entablar una coordinación con las autoridades federales. En este caso, se llamaría de inmediato, y solicito a esta autoridad municipal en turno, a que haga un llamado a los actuales diputados locales, a que hagan un llamado desde la tribuna del Estado y a los diputados federales por Querétaro, que hoy están en funciones, que están representando a los querétanos, que hagan un llamado en la tribuna del Congreso de la Unión, para que haya presencia de la Gendarmería precisamente en estos espacios, para que pueda disminuirse, por supuesto, el tema del robo de combustible, el tema del huachicón. Nos vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos platicando con Gerardo Sánchez, candidato del PRI, a la presidencia municipal de San Juan del Río. Cuando regresemos, vamos a tocar el tema de lo que implica ser candidato del PRI. El PRI ha sido gobierno durante muchos años en distintos puntos del país. En San Juan del Río no es la excepción. Y hoy, bueno, pues viene a competir por los colores PRIistas. Vamos a preguntarle si pesa o no el hecho de ser candidato del PRI cuando regresemos en esta transmisión especial de Bitácora Radio. Vives estrés, depresión, miedo, enojo, soledad, ansiedad. No te desesperes. Hay una alternativa para ti en Susy Robles Desarrollo Humano con Inteligencia Emocional, Espiritualidad con Meditación Guiada, Tanatología, Terapia con Flores de Bach, Cuento con Servicio Comunitario Gratuito a Escuelas Públicas. Comunícate al 427-108-3883. Todo Mujer, un programa no solo para mujeres. Aquí escucharás temas como educación, cómics, política, arte y más. Con Susy Robles y Hania Toshki. Porque este es tu programa. Participa y escúchanos de 5 a 6 todos los lunes por Bitácora Radio. Acompáñame todos los jueves de 7 a 8 de la noche al programa Pulso Electoral donde encontrarás información, análisis, estadísticas, opinión, tendencias y todos los temas relacionados al proceso electoral. Un programa conducido por Alfredo Flores. Escucha en Bitácora Radio el programa Los Martes con Laura Mina. Los martes a las 7 tienes una cita conmigo. Hablaremos de educación, tanatología y en general temas de mucho interés. En vivo para que platiques conmigo. Te espero en este programa Los Martes con Laura Mina de 7 a 8 de la noche. Me dará mucho, pero mucho gusto saludarte. Enriqueciendo nuestra vida. Soy Gloria Puga, psicóloga clínica. Este es un espacio de orientación y reflexión en temas del desarrollo humano vistos desde la psicología. Temas de interés para la sociedad en general. Y cada mes hablaremos de arte y cultura. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde. Porque es posible mejorar nuestro entorno. En exclusiva por Bitácora Radio. Bitácora Radio. Amigos de Bitácora Radio, estamos de regreso en esta transmisión especial. Estamos conversando con Gerardo Sánchez, candidato del PRI a la presidencia municipal de San Juan del Río. Y bueno, nos quedamos en el corte anterior. La complejidad de esta elección, Gerardo, es bastante notoria. Tienes hoy el panorama en donde tienes al Partido de Acción Nacional. Está también el asunto de Morena. Y tú vienes representando a tu partido. A tu partido en el que has militado toda la vida. Y en el que seguramente seguirás militando muchos años más. ¿Qué implica para Gerardo Sánchez el regresar a pedir el voto a los sanjuanenses por los colores de tu partido? Bueno, primeramente decirle a los ciudadanos que hoy quienes participamos en política debemos ser muy firmes en nuestras convicciones. Desde el año de 1987 ingresé a las filas del PRI a muy corta edad, 16 años. Y me han tocado momentos de oposición, yo creo que los más. 91, 94, 97, 2000 gobiernos del Partido de Acción Nacional en San Juan del Río. Pleno momento en donde Gerardo Sánchez, como joven, no cambié de colores. No me fui a la conveniencia del Partido del Poder. Como recuerdo y quiero hacer mención, que en aquellos ayeres, Marcos Aguilar, presidente municipal con licencia en Querétaro. Y a candidato plurinominal del PAN. Así es. Formaba parte de las filas del PRI. Cuando yo iba a las reuniones a Querétaro, estaba Marcos Aguilar y en algún momento vi también a Ricardo Anaya. En aquellas reuniones del Frente Juvenil Revolucionario. A muchos otros que estaban ahí en el PRI, pero cuando pierde y cuando ya no es gobierno, se van al Partido de Acción Nacional. En aquellos momentos, por ejemplo, Alonso Banderos de Escobedo, Rubén Galicia del Marqués, Toño Mejía, incluso de Texquiapan, y su servidor, éramos de la misma camada. Estábamos en el PRI y nos mantuvimos en el PRI. Ya hoy Toño Mejía se separó. Sin embargo, yo creo que hoy lo más importante es estar firme en sus convicciones, en su ideología. Gerardo Sánchez tiene claro que el PRI es un partido que cumple todas las expectativas para las necesidades que requiere un pueblo como México. Hoy por ello el PRI es un partido nacional, estatal, municipal, que ha tenido malos y buenos gobernantes y malos y buenos dirigentes. Sí, conocemos que se han cometido errores y sin embargo yo voy a pedir el voto en esta continua 2018, con la frente en alto, de que pertenezco a un partido que si bien es cierto ha sido señalado, hoy tenemos que tener claro que las personas son las que han cometido los errores, no el partido. Y que aún así Gerardo Sánchez, convencido, está pidiendo el voto como PRIista, el voto para el PRI. Y que no voy a claudicar en seguir formando parte de las filas del PRI. Y hoy más que nunca estoy convencido que los ciudadanos se van también por las personas. Y ven que Gerardo Sánchez ha sido firme en su convicción, pero que también ha estado presente en las colonias y en las comunidades. Y que cuando fui diputado local, cumplí todas las expectativas que me comprometí en tiempos electorales en la campaña del 2015. Ahora, como PRIista, Gerardo, tú iniciaste tu campaña, como todo el mundo recuerda aquí en San Juan del Río, presentando a tu fórmula de regidores. Hay algunos personajes, incluso algunos abandonaron el partido y regresaron. Pero la pregunta que se hace la gente, que se hacen los PRIistas es, ¿por qué lleva Gerardo Sánchez a su hermana, a la señora Lourdes Sánchez, que le mandamos un saludo, en esta fórmula? ¿Cuál es el mensaje que está dando Gerardo Sánchez poniendo a su familiar directo en esta fórmula? Mira, la experiencia vivida nos da la posibilidad de que atendamos circunstancias o hechos lamentables que acontecen cuando en la primera posición de la regiduría de mayoría relativa, es decir, la primer plurinominal, se le da un espacio a alguna persona que, aun de que pudiese ser de plena confianza, realmente ni trabaja ni contribuye a la campaña, porque dice, a final de cuentas, voy a ser regidor. En este caso, hoy tenemos que apostarle y Gerardo así lo contempló, para blindar el hecho de que, yendo ahí Lourdes, que a final de cuentas es mi hermana, pero ya tiene también una experiencia política. Ya fue regidora. Ya fue regidora. Ahora, incluso someto a la evaluación, al escrutinio de cualquier persona de San Juan del Río, si trabajó bien o no trabajó, siendo regidora. Y de que cumplió las expectativas en el cargo que tenía y siendo presidenta de la Comisión de Salud. Es correcto. Y entonces, hoy Gerardo Sánchez lo que hace es blindar precisamente el que no pueda haber traiciones, que las hubo, y que hoy quienes están ocupando cargos derivados de la contienda electoral de la elección 2015, hoy, efectivamente, es la muestra clara como una persona en la que lo digo con todo respeto como mujer, Carla Galván, pero como política, llegó por el Partido Revolucionario Institucional. Sí. Sí. Y entonces, hoy no forma parte de las filas, a los pocos días renuncia al PRI, y debió de haber, en congruencia, haber renunciado a la regiduría que la llevó el PRI. Y dejaba el suplente. Y dejaba el suplente. O simplemente, si el suplente también cubre las expectativas, tampoco asumir el cargo. Es decir, hoy no critiquen esa circunstancia, porque en los demás partidos políticos hoy vemos que están en la primer pluri, un Agrippino Torres del PRD, y entonces, ¿por qué no se le señala que por qué va él en primer pluri? No, todos, de hecho, Juan Rock, PRD, Convergía, todos parece que van en esa... Entonces, Gerardo Sánchez, en un tema de blindaje, por ese sentido, es por lo que va. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, mi hermana no va a operar en contra, mi hermana no va a vender información, como pasó la vez pasada, que por supuesto, lo señalo, que quienes hoy están ahí en el cabildo, y que ya no están en el PRI, y que fueron por el PRI, evidentemente, brindieron toda la información a los contrarios. Entonces, es un tema de blindaje únicamente. Blindaje. No es una circunstancia que me distraiga, y que no es una circunstancia en la que, digamos, vamos a perder. Por supuesto que Gerardo Sánchez va a estar tomando protesta como presidente municipal el próximo 1 de octubre. Hubiéramos querido platicar con Gerardo Sánchez de esta situación desde hace algunos meses, pero no se pudo, no se logró por X o Y razón. Aquí estuvo Vania Camacho, Gerardo, estuvo platicándonos justamente de lo que ella vivía y lo que ella sentía cuando asume la responsabilidad de ser dirigente del PRI, cuando llega la candidatura de Gerardo Sánchez. Y bueno, quedó en el ambiente la sensación de que Gerardo Sánchez había hecho un lado a su dirigente municipal. Hoy aquí, de frente a la gente de Bitácora, que nos hace el favor de seguirnos, ¿cuál es realmente lo que ocurrió, Gerardo, y cómo es que Vania deja de ser la dirigente del partido y después la vemos incluso en eventos de otros candidatos? Bueno, mira, hoy el paso del tiempo, las experiencias vividas nos tienen que dar precisamente una experiencia con mayor criterio, con mayor responsabilidad. Es un tema ya pasado, sin embargo, sin puntualizar, para que sea un tema de información y que quede claro. El Comité Municipal tenía que haber hecho su trabajo de tener cobertura con los sectores y organizaciones, con la estructura formal del partido, con los seccionales. Y ese trabajo es permanente tanto en la capacitación, en fin. Los candidatos tenemos otra actividad y hoy la mayor cobertura nos da la posibilidad de obtener el triunfo. Hoy vemos a un presidente del partido como Maximiliano que no anda pegado con Gerardo Sánchez en la campaña porque él está haciendo campaña como partido en otros momentos y tiene que atender otras circunstancias. Cuando esto no se entiende y quieren estar pegados al candidato, pues es un tema de verdad que no puede ser. Hoy Gerardo Sánchez tiene la estrategia clara que incluso anda conmigo un candidato a regidor a la vez. No andan todos. No andan todos, andan cada quien con la agenda. Cada uno ya tiene una responsabilidad y una distribución geográfica del municipio para que atiendan en esta actividad. Por lo tanto, en ese momento de la toma de decisiones, a Vania Camacho se le consideró en todo momento en un espacio de una regiduría dentro de la fórmula de Gerardo Sánchez, candidato a presidente municipal. ¿Es cierto que quería ir en las dos listas Vania Camacho? De mayoría, pero no podíamos permitir, y ese fue el compromiso de Gerardo Sánchez ante la militancia, de que ningún candidato a regidor, hombre o mujer, fuera por las dos vías, de mayoría o de representación proporcional. Porque al final de cuentas, pues ya dicen, yo ya soy, yo ya para qué voy a la campaña, yo para qué hago esto, yo para qué aquello. Se le consideró, puntualmente lo digo, como candidata a regidora en el espacio de mayoría. Para que se la jugara, para que la representación que dice, se dice tener cualquier persona, pues se cumpla ahí con las expectativas de captar a la electoral. Muy lamentable que ya esté en otros menesteres, en otras actividades con algún otro candidato, en específico con Guillermo Vega, candidato del PAN a la presidencia municipal, y que bueno, lo que se criticaba de otros, hoy se cae en ello, ¿no? Se criticó a algunos otros integrantes de la fórmula que estaban, o que en el pasado habían estado en otro partido político, y que bueno, ahora regresan y ahora se caen en esa misma circunstancia. O sea, hoy claro, se tiene claro que el electorado es quien decide, que el partido nos da la oportunidad, y hay que aprovecharla. Y aprovecharla se requiere a cumplir, de estar desde muy temprano hasta muy tarde, tocando puertas, buscando a todos los sectores de la población, y que hoy la gran mayoría de la militancia perista están acompañándome en actividades de la campaña, que tienen responsabilidades y que ellos sí asumieron la responsabilidad de estar jalando a quienes representan o con quienes tienen simpatía. Y entonces, hoy por hoy, Gerardo Sánchez está convencido de que el rumbo ya está marcado, que el primero de julio ya está en el calendario, que la fecha ya está debidamente señalada en la historia de San Juan del Río, para marcar precisamente con los ciudadanos quienes quedarán que sea su próximo gobernante. Y quedan ya muy pocos días de campaña. Antes de terminar la entrevista, Gerardo, sí nos gustaría preguntarte, pareciera que cuando se da la noticia de que Gerardo Sánchez va a ser nuevamente el candidato del PRI, aparte del PRI o a un grupo del PRI no le quedó muy claro esta candidatura. Y yo te preguntaría, acaba de venir la señora Claudia Ruiz Maciú, que es secretaria general del PRI, estuvieron todos los candidatos a excepto de uno. Este candidato, en este caso Fabián Pineda Morales, que es, digamos, candidato por el octavo distrito, que ya fue presidente municipal de San Juan del Río, no asistió. ¿Hay algún mensaje en esa inasistencia de Fabián Pineda? ¿O tú qué lectora le das a esta situación? Mira, ese evento lo coordinó el Comité Directivo Estatal, en coordinación con el Comité Municipal. Me llegó invitación y pregunté si ya se había invitado a todos los demás candidatos, candidata y candidatos, y fueron muy puntuales de señalar que incluso la invitación ha sido de forma personal. Para mí me congratula demasiado que esté constantemente el delegado del Comité Nacional, Carlos Lozano, en San Juan del Río. Que nos dé directrices, que esté supervisando y que esté evaluando la conformación de la estructura electoral y de movilización. Pero ahora más, que la presencia de la Secretaria General del Comité Nacional, Claudia Ruiz Mací, haya estado en San Juan del Río, en una capacitación, y dando el espalderazo a todos los candidatos aquí en San Juan del Río, y por supuesto a Gerardo Sánchez. La ausencia de Fabián Pineda en este evento, y ignoro cuáles hayan sido los motivos, o ignoro cuáles hayan sido los motivos, pues, soy muy respetuoso de las decisiones de cada persona, nos hubiera gustado que hubiera estado ahí, no sé si haya habido alguna cuestión de agenda, o en fin, hoy el Distrito 8 está de una manera más compleja, porque tiene que ir a todo mi álcool y hay comunidades muy retiradas. Sin embargo, Gerardo Sánchez tiene muy claro que esta próxima contienda, el día primero de julio, pues, será de trabajo, de presencia, de cercanía, y que el trabajo individual de cada uno de los demás candidatos de mi partido será responsabilidad de cada uno de ellos. Yo he invitado y sigo invitando a Fabián a integrarse a ciertas actividades. Quiero comentar que hemos coincidido en varias comunidades y colonias haciendo campaña, y hemos estado juntos. Ignoro cuáles hayan sido los motivos por los cuales no estuvo ese día. Adriana Méses está haciendo una campaña de tierra muy ardua, también con Carlos Piña lo hemos visto haciendo lo propio, y desde luego, Tony Macías, Tony Macías, toda una revelación para la gente de San Juan del Río, ya conocíamos su trayectoria, sabemos que es un político de tiempo completo, y que le echa, digamos, todos los kilos a la situación de la campaña, y ahora, bueno, pues, este equipo, ¿cómo sientes para el cierre a estos PRIistas que están buscando recuperar, digamos, algún terreno perdido, Gerardo? Mira, hoy el trabajo de presencia, de buenas propuestas, de empatía, va a traer consigo frutos. Hoy la ciudadanía acepta a Gerardo Sánchez, acepta a los candidatos del PRI, y también manifiesta una inconformidad sobre el actual gobierno municipal. No por ser el partido opositor hago señalamientos, pero la realidad es que la encuesta es la que está en la calle, la encuesta es la que está en el ciudadano, distribuido en paradas de autobuses, en comunidades rurales, en comunidades urbanas, en colonias, en taxistas, en maestros, en fin, hoy vemos que el electorado va a ser muy responsable, el día primero de julio. Lo que está pidiendo Gerardo Sánchez, es, y hago un llamado, al gobernador del estado, Francisco Domínguez, para que, dentro de sus facultades constitucionales, del estado, y sus facultades legales, refuerce la seguridad en San Juan del Río. Los sanjuanenses, somos sanjuanenses, y le exigimos a un presidente municipal, pero también somos queretanos, y le exigimos a un gobernador. También somos mexicanos, y le exigimos al presidente de la República. que, en el ámbito de su esfera, y de sus competencias, se haga presencia, en San Juan del Río, para cubrir, esa garantía, que está siendo violentada, que es la seguridad. Pero que más en estos tiempos electorales, sufrimos el acoso, sufrimos el seguimiento, y sufrimos la vigilancia, de la autoridad municipal, en turno, del Partido Acción Nacional. Por ello, Gerardo Sánchez, confía, en que este llamado, que ya se le hizo, al gobernador del estado, tenga resultados, y se haga la presencia, de la policía estatal, en todo lo que tiene que ver, la cobertura, en San Juan del Río. Señor gobernador, Francisco Domínguez, nuevamente, venga a jalarle las orejas, a Guillermo Vega, presidente municipal saliente, que no ha podido, cumplir con las expectativas, y las necesidades, en el tema de seguridad, que requieren todos los enroites. Y para terminar, Gerardo, bueno, está el tema, decías que no, que la encuesta, y creo que estás en lo correcto, la verdadera encuesta, está el primero de julio, que es la que vale, ¿no? Pero, ¿qué le diríamos, por ejemplo, a la gente de Morena, que dice aquí en San Juan del Río, asegura tener ya, una diferencia, arriba del PRI, aquí en San Juan del Río, en estos momentos, ¿qué le dirías a esa gente? Pues, soy muy respetuoso, y que invitaría, que pudiéramos evaluarnos, en las calles, en una colonia, en una comunidad, es muy bonito, tener plagado de lonas, cuando, se busca un posicionamiento, afortunadamente, Gerardo Sánchez, tiene presente, que mi trabajo, el PRI, como presidente, del Comité Municipal, en el 2009, y participar en la campaña, de Gustavo, como candidato, a diputado local, en el 2012, después de ser diputado local, ya hay un posicionamiento, no hay que invertir en ello, por parte de Gerardo Sánchez, otros, tendrán que invertir, para que los conozcan. En los próximos días, eso lo preguntamos, a toda la gente, que ha visitado la cabina, de Itáfora, en los próximos días, ¿dónde va a andar Gerardo Sánchez? ¿Dónde lo puede ubicar la gente, si se quiere acercar, a presentarle alguna propuesta, alguna inquietud, que tenga el ciudadano? ¿Dónde va a andar Gerardo Sánchez, en los próximos días? Mira, no podemos establecer públicamente, la agenda, la informamos al INE, pero ¿saben qué? Una vez que se informe, que si pudiéramos subirla, a las redes sociales, tendríamos a toda la gente, de desarrollo político, de la presidencia municipal, acosándonos vestidos de civil, si aún así lo hacen, y andan tras el rastrito, de Gerardo Sánchez, hoy es un tema, en el que yo invito, a toda la ciudadanía, que acuda a las oficinas, de campaña, de la casa de campaña, de Gerardo Sánchez, ubicada en Boulevard Hidalgo 160, de la Colonia Centro, y que ahí les darán información, en dónde nos puedan localizar, ese día, y con mucho gusto, los atenderemos, y si no, haremos lo propio, para dar una cita, a acordar una violencia. Pero imagino, que ya has recorrido, bastante territorio, ¿no Grazo? Ya lo has, este... Casi ya hemos cubierto, el 85% de las comunidades, te va a dar tiempo, incluso, hasta de volver a visitar. Hay ciertas comunidades, que requerimos ir, en otro horario, o ir con mayor tiempo, y hemos recorrido, casi el 60% de las comunidades. 60%. Un tema que también es interesante, y te lo quiero preguntar, antes de que nos despidamos, el tema de los industriales, en San Juan del Río, hay muchos empresarios, muchos industriales, algunos de ellos, no asistieron a la visita, del señor Meef, que estuvieron invitados, y no llegaron. ¿Cómo has, este, digamos, picado piedra, con esta gente, si es que se han vuelto, ya muy panistas, o qué les pasa, a estos personajes? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Mira, hoy pide Gerardo Sánchez, a todos los representantes, de los sectores, industrial, comercial, integrantes de las cámaras, de los colegios, profesionistas de aquí, de San Juan del Río, a que den la apertura, a todos los candidatos, de todos los partidos políticos, independientemente, de su filiación partidista, o de su simpatía. Hoy Gerardo Sánchez, tiene claro, que hay que llegar, a todos los sectores, de la población, pero también le pedimos, a todos los sectores, que escuchen todas las propuestas, que acuden a los eventos, que se hagan partícipe de ellos, que cuestionen, que conozcan a los candidatos, que en caso particular, conozcan a Gerardo Sánchez, cuál es la propuesta clara, en el ámbito, industrial y comercial, que traerá muchos beneficios, el día de mañana, para que haya crecimiento, y desarrollo en San Juan del Río. Tanto en el aspecto, de movilidad y conectividad, como en el aspecto, de crear nuevos espacios, industriales, y sobre todo, la estrategia, para que le vaya bien, a la economía, de los comerciantes, de San Juan del Río. Fíjate que, para que tampoco se quede, en el trintero, también quedó pendiente, y el tema de esta, pues denuncia, que pone el PRD, a Gerardo Sánchez, por cuestión de publicidad, ¿qué le decimos también, a la gente del PRD? Yo me he enterado, únicamente, de los medios de comunicación, no me han notificado, de forma personal, de alguna denuncia, si la presentaron o no, exigiría, exigiría, a Agripino Torres, que sí presente la denuncia, que no ande únicamente, en forma mediática, solapando a otros, o apoyando a otros candidatos, de otro partido político, con el cual, a nivel nacional, tiene coalición, te exijo Agripino, que sí presente la denuncia, para que se me notifique, y con las probanzas respectivas, que tengas, o tenga yo una responsabilidad, o no la tenga, y derivado de ello, tomemos, las acciones legales, correspondientes, soy abogado, y mi padre me enseñó, a defender. Correcto, algo que quiera agregar, algo que no le hayamos preguntado, algún tema, que le interesara abordar, antes de concluir, esta conversación. Pues mira, la verdad, agradecer la oportunidad, a los medios de comunicación, muy en particular, a Bitáfora, es importante poder llegar, a la ciudadanía, a través de estos importantes, medios de comunicación, y sobre todo, a través de las redes sociales, a través del internet. Para Gerardo Sánchez, es importante recorrer, todas las comunidades, y colonias, y barrios de San Juan de Arriba, sobre todo, llegar a todos los sectores, de la población, y decirles, este próximo 1º de julio, es un día muy importante, para todos los sanjuanenses, y para todos los mexicanos, la invitación, es de que acudan a votar, decididos, a emitir su voto, y que con un voto, pueden marcar, la diferencia, en la toma de decisiones, de quienes quieren, que sean sus gobernantes, en los próximos, tres, y seis años. En el caso particular, para presidente municipal, Gerardo Sánchez, tiene muy claro, que hoy los ciudadanos, sanjuanenses, requieren la atención, respeto, y sobre todo, que se resuelva, el tema de seguridad. Ahora sí, un San Juan seguro, con Gerardo Sánchez, ahora sí, un gobierno, que trabaje, ahora sí, un San Juan del Río, de oportunidades. De la oportunidad, Gerardo Sánchez, hace tres años, no nos favoreció el voto, pero en esta contienda, 2018, estamos seguros, que los ciudadanos, van a elegir, y van a elegir bien, para que Gerardo Sánchez, sea el próximo presidente municipal, de San Juan del Río, 2018, 2020. Gerardo, muchas gracias por estar aquí, en la cabina de la dictáfora, nos despedimos de la audiencia, muchas gracias por habernos acompañado, y seguimos con estas transmisiones especiales, con todos los candidatos, que van a acudir a las urnas, el próximo 1 de julio, muchas gracias, por estarnos, siguiendo.